Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas y cada uno de ustedes se encuentre súper bien. El día de hoy voy a estar haciendo unas uñitas bastante buchonas, las voy a estar haciendo con formitas esculturales. Honestamente no sé qué tal me van a quedar porque estas formas esculturales tengo muchísimo tiempo que no las utilizo. Así que ahora sí, sin tanto rodeo, vamos a comenzar. Ok, lo primero que voy a hacer será limpiar mi godete. Como ven lo tengo bastante sucio, así es como se ve ahora mismo, bastante mugriento, la verdad no sé. Creo que estos son residuos del monómero que técnicamente cada vez que uno termina de trabajar le quedan ahí. Pero no lo puedo quitar. Ok, no lo puedo quitar, miren eso. Se quedó completamente pegado. Oh my God. Pensé que estos iban a ser bastante fácil de limpiar, igual que todos los godetes que son de cristal. Pero me doy cuenta que no, estos se limpian o bueno, son como un poquito más difíciles de limpiar. Porque por lo menos en el de cristal, técnicamente digamos que esa suciedad que tengo ahí yo la podría quitar perfectamente bien. Pero no importa, como que vamos a limpiarlo solamente por todos los laterales. Que es importante que tengamos un godete bastante limpio. Y la partecita adentro, la verdad no sé qué va a pasar con eso, eh. Técnicamente. Ok, sale solamente que tienes que hacer un poquito de fuerza. Bueno, listo, ya se lo puede quitar súper bien. Por lo menos me alegra que ya lo tengo completamente limpio. Vamos a pasar a depositar el monómero. Cuatro godetes de monómero. Entonces, nada, eso es lo que voy a ir tomando ahora para poder hacerlo mejor. Los acrílicos que voy a estar tomando hoy van a ser este, que es como un capuchino. Bueno, yo este técnicamente lo hice como si fuera un capuchino. Yo sé que no es tan capuchino como parece. Vamos a estar necesitando también este acrílico café. Ok, que se ve súper lindo, bastante precioso. Y por si algo, ok, creo que me va a hacer una uñita bastante clara. Entonces voy a tomar este que está aquí. El pincel. Ok, vamos a hidratarlo, que nos quede súper bien. Y ahora sí vamos a pasar con los moldes. Técnicamente yo voy a ir tomando estos. Ok, para aplicar el molde yo lo que hago es esto, que es moldearlo. Le hago así como una curvita hacia abajo. Y luego haberle hecho esta curvita, técnicamente retiro luneta y empiezo a hacer los cortes. Los cortes del molde me gusta hacerlos en diagonal y lo hago hasta el cuadrito número 2. Entonces vamos a ir pasando a hacer el molde. Y para cada uña me voy a ir aplicando molde por molde. Ok, si desean se aplican todos los moldes y ya luego como que solamente se pasan a hacer las uñas. Simplemente que yo voy a pasar primero. Yo simplemente voy a irme aplicando a cada uña el molde que corresponde. Si ustedes deseen para avanzar más rápido pueden dejar listos todos los moldes. Ahí una vez que se los corte lo que hago es pasarlo a aplicar. Y ahí ya estoy lista para empezar a aplicar el producto en la uñita. La técnica de efecto hombre, primero voy a colocar este color que está bastante cafecito. Es el que les digo que según yo es un capuchino. Y una vez lo vaya aplicando ahí en mi uña lo único que vamos a pasar a hacer es irlo moldeando hacia abajo. En este punto me está pasando lo que ya muchas veces les he dicho. Y es que el acrílico por el calor que está haciendo se me va secando súper rápido. Entonces tengo que ir trabajando bastante rapidito el producto para que no se me vaya secando. Ok, eso mismo lo vamos a hacer hasta completar toda la uñita. Vamos a ir aplicando primero acá en la punta. Voy a llevar el producto hacia arriba. La verdad no sé por qué se me está secando tan rápido. Yo pensé que este producto me iba a dar más tiempo de trabajarlo, pero no. Tengo que ir tratando de aplicar perditas pequeñas. Una vez vaya yo aplicando las perdas pequeñas, creo que eso me va a dar como la seguridad de que la uña me van a quedar más bonitas. Porque las perdas pequeñas las voy a poder controlar mucho mejor. Ahí está. Ya tengo hecha la primera parte de la uña, que viene siendo esta parte de acá. Le voy a aplicar un poquitito de acrílico y vamos a ir difuminando hacia la partecita de arriba. Entonces para eso necesito aplicar el café. Y este lo voy a aplicar un poco, oh wow, desde acá arribita. Y vamos a difuminarlo hacia abajo. Ok, ahí está. Wow, se ve súper lindo la combinación de estos dos colores. La verdad pensé que se iba a quedar como un poco contraproducente, pero no. Se ve muy, pero muy divino. Vamos a aplicar una última perlita justo acá. Y vamos a ir difuminando nuevamente. Y me voy a asegurar de sellar bien el área de cutícula. Aunque estas uñitas en verdad ustedes ya saben que me las voy a quitar ahora. Pero sí es importante dejar las uñas bien selladitas para un mejor acabado, mejor el producto. Una vez tenga la uña acá, voy entonces a tomar una perlita más de este que es como el capuchino, solamente para difuminar un poco y aplicar bien en la punta. Por ejemplo, este tonito capuchino en la punta de la uña lo veo que está como demasiado claro. Entonces por eso paso a aplicar un poquito más del producto. Y vamos a tratar de moldear muy bien. Ok. Vamos a ir tomando este que es el acrílico cristal y pasaremos a encasular de una vez la uña. Creo que es súper imprescindible dejarla de una vez encasulada para no estar batallando luego. Así que para encasular vamos a ir aplicando el producto desde arriba. Oh, wow. Ahí está. Y vamos a ir bajándolo. Me queda solamente ir completando la uña. Y así asegurarme de que está muy linda. Completar las uñitas. Sin duda alguna, esta técnica para trabajar este dedito me gusta. Normalmente no hago esto cuando estoy trabajando porque cada vez que aplico de esta forma el acrílico, me parece a mí que no tengo mayor control. Ok. Me gusta como ver bien lo que estoy haciendo. Pero aquí sí es que se ve bien. Ok. Aquí sí es que se ve bien así, ok. Ok. A mí en esta me encantó este difuminado, así que lo voy a repetir. Para esta sí voy a tener un concepto completamente distinto. Pero aquí sí creo que voy a estar repitiendo, aunque me encantaría dejar estas dos como de un solo color. Vamos a ir aplicando en la uña. Como saben, ya esta primera perla, la voy aplicando siempre en borde libre. Ok, miren eso. Se va secando el producto. Y eso mismo vamos a hacer hasta terminar toda la uña. Aplicar perla de producto. Bajar un poco. E irlo bajando con el pincel. O sea, a medida que ya lo voy bajando con el pincel, ya el producto me va a quedar mucho mejor. Ahí está. Ya que el color me quede de esa forma, que es lo que quiero. Voy a esperar unos cuantos segundos, porque siento que si no espero, luego le aplico la otra perla y lo que voy a hacer es como batirme el color y me lo voy a traer así hacia abajo. Entonces me parece que no. Ok. Creo que ya estamos listas y voy a continuar con la otra perla. Creo que es demasiado grande. Oh, guau. No. Ok. Puedo difuminarla perfectamente bien. Pero sí, demasiado grande para mi gusto. Chacho, está como extraño. Mira eso, se nos va para los laterales. Babies, resulta que ya tengo las uñas listas aquí, pero hace falta la limada. Y ustedes saben que yo, por mucho tiempo, yo diciendo, a mí no me gusta limar, no me gusta. Me voy a saltar el paso de la limada, pero no del todo. Ok. Les voy a mostrar cómo voy a limar básicamente los laterales de la uña, pero la superficie y la terminación fuera de cámara. Ok. Fuera, mamita, porque no me quiero, no quiere demorarme. No me interesa, es que no sé, no me gusta quedarme limando y quedarme sentada aquí. Normalmente me gusta limar y, tú sabes, hacer otras cosas. Mientras voy limando, voy viendo videos así para que se me vaya haciendo más entretenido la limada. Y pues a ustedes, para que no se aburran ahí solamente riqui, riqui, riqui la lima. Aquí vamos. Vamos a tomar la lima. Ustedes pueden tomar la lima que deseen. Yo voy a tomar, oh, guau, espérense que esto tiene un poquito de polvo acrílico. Ok, ya. Vamos a tomar la lima que ustedes deseen. Yo voy a ir tomando, oh, guau, espérate un momento. Ok, ahora sí. Vamos a ir limando. Y al momento de limar, solamente quiero enfatizar los laterales. La verdad es que no tengo mucho que limarle a las uñitas, ok. Es bastante mínimo el limado porque si ven, las tengo casi bastante estilizaditas. Entre más estilizadas, saquemos las uñas, más fácil va a ser para nosotros pasarlas a limar cuando ya llegue este paso. Entonces, me gusta ir limando primero los laterales y luego de ir limando los laterales, pues ahí ya me pasaría a la punta y posteriormente a la superficie. Ok, bueno, ya las tenemos listas, ok. Ya están listas aquí donde las ven limaditas. Cosa que esta yo siento que no me quedó tan demasiado coffin. O sea, estas de acá las veo como más coffin que esta, no lo sé. De repente siento que esta me quedó cuadrada. Ok, y esta también, bueno, me quedó semicuadrada. Estas dos me quedaron semicuadradas y estas tres me quedaron como con una punta más coffin. Lo que sí quiero hacer es limar un poco la punta de la uña porque me parece la punta de la uña no la limé. Voy a pasar a la mano alzada. En esta cuestión, para hacer la mano alzada voy a estar necesitando este que es un tono bastante chocolatito, bien bonito. También vamos a necesitar negro y este tonito que está aquí que es como un tonito crema. Además, nos vamos a apoyar de cristalitos y tengo por aquí estos varios. Ahorita vamos a ver cómo los voy a estar aplicando en la uñita. Ahora, vamos a continuar con hacer este tejido. Técnicamente, para hacer este tejido vamos a necesitar dos C, ok, así, que se encuentren completamente de frente, ok. Vamos a ir haciendo esto. Lo que estoy viendo es que mi color de esmalte como que está demasiado claro. Me parece que este está bien, pero se ve como clarito. Si tienen papel foil que les dé como esta técnica, ahí ya lo tienen. La verdad es que se ve bien. Solo que me gustaría tener un tono más oscuro. Vamos a llevarlo a la lámpara y lo vamos a tener unos 30 segundos exactamente para asegurarnos de que nos cure súper bien. Y vamos a ir tomando el tonito claro que es con el que vamos a hacer el efecto gota para que de esta forma cuando retiremos la uña de la lámpara ya tengamos todos los colores aplicados en el godete. Pensé que me iba a quedar como más rarito, pero miren, que ahí se alcanza a apreciar en algo el tejidito que tenemos en la uña. Miren eso. Ahora vamos a pasar a hacer el efecto gota. Vamos a tener varios efectos gota. Yo voy a estar haciendo dos. El efecto gota más claro lo quiero hacer aquí. Así, de esta forma. La verdad, espero que ya de esta forma nos quede súper bien. Ahí está. Si lo hago de otra forma, no se me va a notar. Por lo menos el negro aquí me va a resaltar bastante. Así que aplico y luego... Vamos terminando de redondear todo súper bien. 30 segundos en lámpara básicamente hasta asegurarnos de que nos cure súper bien. Y vamos a tomar los cristales que vamos a usar. Ok, ya tengo los cristales listos. Así es como se ve la uñita, ¿eh? Los voy a dejar así. Aunque me encantaría, no sé, como aplicarle otra vaina, otra cosita. Vamos a hacer el oso de peluche, porque sí lleva un oso de peluche estas uñitas. Y aparte de eso, llevan unos cristales aplicados. O sea... No lo puedo creer. Es que una perla es una perla. Y no. Pero no, indiscutiblemente. Hay en parte que las perlas no son bienvenidas. Y hoy nos pudimos dar cuenta que aquí, en esta, como que las perlitas no son bienvenidas. Pero las voy a dejar ahí. Ok, voy a tomar el pincel número 8. Voy a tratar de tomar la perla lo más grande que pueda. Y la voy a tener en mi pincel para posteriormente pasar a aplicarla en la uñita. Ok, ahí está. Vamos a aplicar primero esta perlita. Y vamos a tener que ir aplanando un poco. Más que grande, tiene que quedarnos como un poquito redonda. Fílico y me gustaría que fueran como más redondas. Ahora las voy a aplanar. Ok, ahí está. La primera patita la voy a aplanar un poco. Y la segunda también. Vamos a esperar. Y que me quede así tal cual. Ahora, si una vez esté aquí, volvemos. Llevamos hacia la mitad. Hacemos un doble aquí. Y este mismo lo vamos a... Hacemos doble y volvemos a doblar. Ok, ahí está. Quitamos. Quitamos. Vamos a colocar aquí en nuestro moñito. Y teniendo aquí el moño juntito, vamos a colocar una perlita para que lo podamos levantar. Tenemos que pegar el medio del moño. Entonces, para ello colocamos una perlita. Y de esa forma el moño se nos va a pegar. Así ya nos va a quedar un moño móvil. Cuando ya tengamos el moñito móvil, vamos nuevamente a hacer lo mismo de aplicar el moño. Pero esta vez vamos a aplicar el moño con acrílico cristal. No podemos tomar el color del moño. Porque si aplicamos el mismo acrílico que tenemos de base para hacer el moño, pues de pronto puede sucedernos que se nos haga un manchón en la uña. Y aquí está el moño. Ahora tengo un oso como barrigón. Ok, ahora sí, vamos al otro. Sería. Ok. Bueno. Vamos a este punto a aplicar. Bueno, voy a aplicar un cristal justo aquí. Que sea un cristalito. Ok, este. Este marroncito, baby, para que me dé un cirirí, un ayayay a la uña. Ok, permíteme mostrar el diseño de uñas. ¡Wow! Se ve súper cute. A mí técnicamente me encantó bastante el efecto hombre. Yo siento que estos dos colores que básicamente yo normalmente no los mezclaría. Me gustó esa parte. Aquí donde tengo el efecto, bueno, como el tejidito este, sí me hubiese gustado hacerlo como con otro color con más pigmentación para que así resaltara muy bien. Así es como se ven las uñitas. Está súper lindo el osito, sí. El moño, dije, no, el moño está como muy grande. Pero ahora viéndolo bien, sí me gustó. Esta uña fue la única que me quedó completamente lisa. O sea, no tiene ningún tipo de decoración. Pero para mi gusto está súper bien. Porque ya tenemos estas cuatro uñas bastante cargadas. Y el hecho de que esta sea así, sensis, me gusta bastante. ¡Ay! Así es como quedaron las uñas. Yo espero que realmente les hayan gustado. Mira eso. ¡Oh! Me brillan. A mí lo que más me encanta es el color. O sea, estas uñitas sí van a ser de las uñas que más trabajo me va a costar cortármela. O sea, no me las quiero cortar. Obvio no. Porque ¿quién se va a querer cortar esta preciosura? Pero pues me va a tocar hacerlo, ¿ok? Así que no se olviden que tenemos tres videitos la semana. Martes, jueves y sábado. Las quiero mucho. Califíquenme del 1 al 10. ¿Sabes qué tanto? Les mando un besito. Y chau, chau, chicas.